¡Ey! ¡Qué rojo! ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estás? Pues, un día decidimos que sería buena idea tomar unas clases de modelaje, ¿por qué no? Que la verdad, siento que si nos hace falta... Bueno, no sé que... Yo creo que a Luis y a Miki no, pero por lo menos a mí sí me hace falta Con nada más y nada menos que Carmen Campuzano Primero, bueno, obviamente llamamos al 5575-0646 para pedir informes Y la verdad yo estaba como súper intimidado como de lo que pudiera pasar Porque... Quedan que no ves un personaje súper imponente que... Lo ves como en la tele, lo ves como en revistas Entonces es una mujer que en su momento hizo historia Creo que fue la primera mexicana en Vogue Italia Si puedo estar equivocado y ha ganado así un chorro de premios Así que yo llegué como... ¡Ay no! ¿Qué va a pasar? ¡Hola! A toda la comadrisa y a toda la jodilencia ¡Muchos besitos! Y bueno, con esta cadera vamos a empezar unos truquitos y unos tips Para las fotos y al rato Vamos a checar la campu vuelta, chicas Abusadas, que va a haber críticas voraces, ¿eh? Fotógrafo, por favor, en acción Adelante, Carmen ¿Quién me ayuda a subir? ¡Equipo! Bueno, uno de los tips es que tenemos que ver qué hacemos puesto, chicos Porque este vestido me limitó un poquito el movimiento Pero afortunadamente estamos en el salón de nuestro queridísimo y admirado Ramoal Estilista de todas las grandes estrellas de este país Entonces, primero que nada, quiero darles las gracias por permitirnos este espacio maravilloso Bueno, pues vamos a hacer uso de él y a tomar fotos, chicos Para empezar, la cita fue en un salón de belleza de Ramoal Es un estilista más o menos como de los ochentas que llegó a peinar a María Félix Entonces, el lugar está fab porque además la entrada tiene miles de fotos vintage de que Lucía Méndez, de que... Hasta Elizabeth Taylor está ahí O sea, él peinó a Elizabeth Taylor, o sea, hazme algo ahorita Entonces, padrísimo, yo súper fan así de que ya quiero irme a hacer siempre el cabello con Ramoal La fotilencia a todo lo que... Para la primera parte de la clase vamos a hacer como, pues, fotografías Entonces, le pedí ayuda a mi mejor amigo Chava, que le mando un beso, que él es un súper fotógrafo De hecho, les voy a dejar por aquí un link por si quieren ver sus fotografías Y le dije como de, hey, por favor hazme paro Entonces, él va a estar tomando fotos y nosotros vamos a intentar modelar y Carmen nos va a estar dirigiendo Y nada, o sea, empezó con sus poses acá, o sea, quedaron fabulosas esas fotos, por cierto Y yo me espanté y dije, Dios mío, yo no voy a poder hacer esas poses, o sea, de que me lleva mucha ventaja Y, ay, ¿por qué no me pusieron a mí primero? Fuera de esto Mucha ropa Empezamos a tomar fotos, las piernas, enseñan Pierna mamacita Señor bueno A ver, a ver Sí 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 No quiero que me vives Ah Ven, sí, ni vete De que la pierna, de que es sexy, de que coqueta No quiero inventarlas Quiero auténticas Ok, ok, ok ¿Qué tal? Auténticas así, con todo Trata de sacarle partido a sus mejores ángulos Todas nos tenemos que ver siempre en el espejo para revisar cuáles son sus mejores ángulos Y para esta sesión de fotos, sacarle el mejor partido y el mejor provecho a todo esto, chicas Ok Luego pasó David y Carmen comenzó a decirle que trae el outfit perfecto para las fotos Y le empezó a asesorar de que, cómo poner de que el cuerpo, de que, y obviamente le dijo de que el cabello, saben cómo Es tu turno, David Es mi turno, Carmen Sí, claro, no No nervios, pues Ahora, o sea, bueno, hasta donde estabas como por acá Sí Entonces es como Sí O Como algo así Seducenme Siento que yo soy de esas personas que son así como todas largas, torpes Y entonces, por más que Carmen así me dice como, estírate y ten gracia, yo me siento así de que Pfff Bueno, no pueden negar que esto está tomándose divertidos Anda, te deja tu espalda Sí, saca el pecho Un esforcito Sí, acuérdate que la postura de la espalda es muy importante Tu cara Ya, no te tomen los ojos Se luce a la cámara Hasta que se lleve una roma, porque te va a tirar ¡Ah! Qué bonita cara tienes Ferris Gracias ¡Ay, no! Buenas noches, no! Gracias Obviamente al final lo logré porque, ¿por qué no? O sea, obviamente soy buenazo para modelar Cuando pasó Luis, ay no Carmen le quita la camisa Pero en bicha literal le dije, chichis pa' la banda Y pues Luis engatado, ¿no? Y a él posando de que sin camisa y así No sé en qué momento terminé ya encuerado, ¿de qué encuerado? Otro ¡Ay, está genial! ¿Qué está genial? ¿Está despecado? A ver Miki, vamos a hacer un calendario Y después pensamos que sería buena idea pues hacer un calendario, ¿no? Entonces nos repartió los meses a cada uno Enero Febrero Marzo Abril Mayo Agosto Septiembre Noviembre Noviembre y Diciembre Entonces para el calendario empezamos como a tener inspiración de distintas fechas, así de que enero, nieve, marzo, de que sol, de que inspiración, de que el día de la bandera, de que el día del cartero Enero es algo como navideño, entonces es... Navideño ¡No! ¡Es difícil! ¡Es que los reyes magos! Rosca Rosca ¿Qué? Pinos navideños Ahora... No, pero tirándolos Ah, tirándolos... Ah, sí, ya El amor Amor, amor, amor Marzo Marzo ya llegó a la primavera, acá Estabas, te quieres encuerar Sí, que se encuer... Dicen que el que no está yendo a ver niñas Es mi niño... De la niña también De la niña, así que dos coletas De la niña Carmen, que toque mayo Con mis crías, por favor ¡Ah, sí! Para los hijos La mamá que empieza, eh De que playa, de que lentes Es... Pues... Un julio ¡Mi cumpleaños! ¡Hello, sexy! ¿Cómo están mis corazones de melón? ¿De qué revelé en el iguelo? Sí, independencia ¡Digote! ¡Digote! Lo logramos, todos somos Frida ¡Halloween! 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 Y nada así de... De que... ¡Qué miedo! De que... De que... De que... De que... Todos estamos conectados Por la muerte De que Navidad De que celebración ¿Cómo pagas? De que año nuevo ¡Salud! Creo que... Yo la verdad tengo muchísima fe En ese calendario Yo sé que se va a vender Como pan caliente De hecho yo creo que se juntaron O sea, la tapa y la olla Porque entre su tía Miki David La Campu Y yo se armó Ahí, bueno Pues esas clases de modelaje Terminaron siendo Un verdadero desmadre De que... Hot mess Algo que me sorprendió mucho De Carmen Y que tal vez yo le debería aprender Es que neta Nunca pierde como el estilo Siempre está como en pos ¿Cómo te quedas como un maliquí? ¿Eh? ¿Cómo te quedas como un maliquí? ¡Oh! ¡Qué padre! Me encanta, me encanta Te quedas maliquís Stop tío Me encanta, me encanta Das Ω Fue una vez Después... iba a llegar el momento de la verdad Ramoagh y Carmen Campuzano Nos iban a calificar La Campu vuelta Después nos explicaron Que es literal una pasarela Que consiste en Siete giros Como dar mil y un vueltas En una sola caminada De que intentenlo con tacones Como los que traíamos Neta no es tan fácil No es bonita la chela Castro Corriendo Es viquita Acción Acción Yo con los tacones Pues parecía cabra recién parida O sea de que neta Para dar la campuvuelta Yo en esos tacones que obviamente eran de Mickey Me costó mucho trabajo dar la campuvuelta Aparte que estaba medio chuequito el piso Entonces bueno Yo no sirvo para ser vestida O para ser vestida Entaconada A ver otras guendecitas Corazón ¿Estás con tu telungas? ¿Sí? ¿Alguien te ha gustado su telunga? ¿Te le crees? ¿Aquí lo quedan muy bien? ¿Eso? Bastante de sinifra Madre Ay, este La más sexy Oye, sí Yo te manejo los del 16 como si fueran del 10 Super Miren, yo les voy a decir una cosa Contrario a lo que pareciese Yo no me dedico al travestismo profesional Yo no sé usar tacones Ni de los de así de viejita De los de secretaria del IMSS Menos les voy a poder manejar los que usa Mickey Como del 28 de stripper ¿Sabes cómo? Mmm, cheque Se va a quebrar la rubia Quebrar la rubia Perdón Campuvuelta Campuvuelta La campuvuelta es una cosa que me marcó Creo que de por vida O sea, como me traumó no poderla hacer Creo que sigo intentando Sí, yo creo que con David en cada En cada after que vamos Y lo intentamos hacer Sin éxito Güey, o sea, de que Ya aplico la campuvuelta en la calle De que voy por insurgentes Y voy haciendo mil y un campuvueltas No, 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 no 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 Tengo mucho entusiasmo Pero hay que corregir ciertas cositas Ciertos detallitos Pero los tres son maravillosos Como quieras que lo requirías Pero tú estás, mi amor Tú estás muy rígido Sí Pero sí es que esos zapatotes Están muy grandes Tú a pesar de que los zapatos están grandes Eres extraordinariamente ágil Ella es, yo creo que Es muy suelto Sí Pero claro que El cabello no No, no No ¿Qué le sugieren, Ramón? No, yo creo que Es muy chavito para traer una trenza Así, ¿no? Más bien el pelo suelto O un poco desempasado Pero suelto Que así padrísimo sesgados Y me veía genial A ver, ¿no? Voy a ver mi trenza No me dio tiempo de peinarme Digo, no es que traje la peluca O algo así Sin embargo, él, por ejemplo Él, lo que tiene el cabello Tiene un cabello muy padre Y una cara muy fresca, muy padre Muy padre Y se le mueve el cabello Sí Muy natural Sí Él es así, mira Así, capo Así La capo Esta es la capo Y aquí el guapo De los pelos así Para los que parece que le vamos a apretar un puñal de Shakira Pero no te vamos a apretar el chile del Shakira No, pero se ve Se te ve padrísimo Entonces, súper malo Está padrísimo Muchísimas gracias Bueno, a pesar de que las críticas de Ramoá y Carmen fueron muy duras Hacia mi persona en la pasarela Creo que salí victorioso de la prueba Soy fan de Carmen Me encantó que me diera clases Carmen, te mando un beso enorme Te quiero La verdad, o sea, después de los consejos de... Imagínense, después de recibir los consejos de Carmen y Ramoá Agárrate, Glenda, Reina y todas Que ahí les voy Ya saben quién nos enseñó Y pues nada, muchísimas gracias Carmen Qué honor tenerte aquí Y que nos enseñaste pasarela y fotos Sí, pero coméntanos qué onda Qué estás haciendo Tus redes sociales Porque acabas de abrir Twitter, ¿no? Sí, ya tengo un recinto con el Twitter Twitter es Y mi Facebook es Y mi Facebook es No se vayan a colocar porque si no, no entran ¿Qué más? Bueno, viene la película donde voy a estar... ¿Cómo? ¿Cuánto? 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 Dirigida por un súper, súper talentoso productor de Hollywood Que es el señor Raúl Julia? Hijo del extraordinario y legendario actor Raúl Julia Que en paz descansa Bueno, pues este joven escritor y director de cine y actor Escribió una película que se llama Prudicas del túnel maya El libro ya existe Es una historia escrita por un apasionado Y nos puedes adelantar un poquito Como cuál es tu papel o todo Sí, claro, claro, claro ¿Qué creen? Que yo voy a ser la bruja Ok Pero ahora no voy a ser, no voy a ser maléfica Ahora voy a ser una bruja, pero maya Ah, porque fue maléfica en la obra Porque sigo siendo maléfica en la obra Y como que saqué esa parte de maldad y perversidad De pech Todos nosotros así para facilitarlo Pero ¿qué se creen? Que ahora sí voy a ser una bruja maya Oye, y también tienes clases ahorita de maquillaje, ¿no? Ah, bien, es que son tantas cosas Que ya es así Chécate, chécate, chécate Chéquense Este, sí Quiero darle las gracias Por sobre todo, Ramua, querido, vente para acá Freya, háganle una canchita, muchachas Arreglá, alguien se para allá, por favor Bueno, Ramua me va a dar permiso A ver aquí los cruces Alta proyección Porque les voy a enseñar lo que es lenguaje cultural Vamos a pulir lo que son Las cuestiones tímidas Que luego uno Así ver Con sus actitudes y su timidez El caminado Y la cuestión del maquillaje A sacarse el partido, muchachas 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 Sí, así, endivinas todos Porque me queda muy claro que no hay gente creer Hay que sacarnos poco Hay que, sí, sí, total Y sacarnos divinos y eso Uy, Carmen, vieras cuando me despierto No, no, yo sí me he hecho todo el 20 Sí, la verdad que sí La verdad que sí Que no nos digan cómo Amaneciste A toda la comadrisa A toda la comunidad gay Los amo mucho Les bendigo Los admiro mucho Por todo ese talento Por toda Muchas gracias Esa magia que tiene De alguna forma Nos identificamos Carmen Camposano Y la comunidad gay Hay muchas cosas Que nos unen Y de corazón, de verdad Les deseo que defiendan Su género Que sean dignos Así como yo He vuelto a ser una persona digna Entonces Para que nadie diga Nada de nosotros Hay que hacer bien las cosas Enteros y defiendos Enteros y defiendos Gracias Gracias ¡Suscríbete!